Mmm, caliente ¿Cómo te sientes si esta noche nos ponemos un poco calientes? Oye mi voz y déjate llevar por la música y por el ambiente Dime, ¿cómo se siente? Yo te llevo la corriente Bailemos como si no existiera la vida Hagamos el amor en el kayak No hay nadie que nos vea, vamos allá Dale mueve esa cadera como las olas del mar Pa'l carajo si a la arena no alcanzamos a llegar Better months, again